En el capítulo anterior... ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Quieres decirlo? No. ¿Sabes lo que sucedió? Sí. Ok. ¿Qué piensas? Lo que Chuck dijo. Lo que Chuck dijo? Lo que sucedió a Duck. Lo que sucedió a mí. ¡No lo que sucedió! Siento... Perdón. No te preocupes. No te preocupes. ¡Hey! ¿Cómo estás? No me importa qué razón tienes por hacerlo. No hay razón de ir y decir a mi chica que va a terminar muerta. Porque ella es. No sé mucho más, pero... No sé. 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 Podería Estás viviendo o no, no eres pequeña y no eres joven, no eres fuerte o inteligente, estás vivo. Vea la cabeza, busca algunas escuelas en mi pack, y cuida de esa cabeza antes de que un walker lo haga para ti. Y luego enseñe a ella cómo usar una arma, porque, gustarla o no, eso es lo que salga tu vida de aquí. No quiero decirte cómo hacer tu trabajo, pero ya hay demasiadas personas que han muerto. Muchísimas han muerto en un día, y ver a otra pequeña chica morir, podría simplemente darme en cuenta. Te escucho, una planta, un corte, y una guna. Es buen consejo, es algo. ¿Tienes alguna familia? Ahí, en algún lugar. He estado en mi casa por los últimos 14 años. Desculpe de escuchar eso. No hay nadie a la culpa. ¿Dónde vas? Ah, de esa manera. Quiero decir, cuando llegamos a Savannah. Tengo algunas ideas. Hablaremos una conversación cuando llegamos allí, sobre si o no ustedes quieren compañía. Kenny acabó de disparar a su hijo ahí. Supongo que alguien tuviera que... Qué malo. ¿Tienes lo dicho? ¿Tienes una casa ahí? Eh, supongo que... Tengo casas aquí y ahí, y... Y... Ellos no funcionan. Me gusta una bebida. ¿Sabes? Sí. ¿Tienes alguna? No. 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 ¿Cómo estás, tío? Te, tío? No. 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 Te, tío. No, no. No. No, no. No, no. Si no te he dicho de hablar. Si no te he dicho de hablar. Mira por ahí un segundo. Realmente deseo que me dejara solo. Si. Si. Aún quieres ir a un barco. Es aún el mejor plan. Si. Es el mejor plan. ¿Qué pasa chavalote? Estas hecho mierda ¿no? No hay muchos de nosotros. Si. Tú, yo, y Kenny. Clementine. El hombre sin casa si se mantiene alrededor. Todos somos sin casa. Sabes lo que quiero decir. No hay mucho uso en describir a la gente por quien eran. Si. Supongo que no. Carly no tuvo que morir, ¿sabes? Ella me hubiera matado. Si, tal vez. Nos vemos. Espero que no estemos en este tren mucho más. Es una de las primeras de whisky. Es una de las primeras de whisky. Él ha vivido aquí una vez. Se parecen limpios. ¿Sabes? Bueno... ¡Maldita! No me dijeron que tengo que dejarlo. Gracias. ¿Quieres dormir? No, no. ¿Quién quiere compartir una bebida que te lo sé? También. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tenso está todo, tío! Hey, Cliff. ¿Has hablado con él? Sí, sí. Él tenía unos... Él se explicó y hizo unos buenos puntos. Mira. No vamos a dejar que algo malo suceda a ti. Pero hay algunas precauciones que tenemos que tomar. Ok. Sí, eso hace sentido. No te preocupes, madre. Ok. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno. Me enseñaré un plan para cuando llegamos a Savannah. Te enseñaré cómo protegerse. Y, eh... Un poco. Así que no puedas grabar tan fácilmente. Me gusta. Lo primero es enseñarte ya un arma. Tienes que saber cómo protegerse. Tienes que esconderse. con tu objetivo. ¿Hay algo más que debería saber? Cuando estás listo para disparar, asegúrate de no respirar tan difícil. Y luego mantén la respiración. ¿Qué? ¿No estoy nadando? No, solo por un segundo. He encontrado que si lo hiciera, sería mucho más acuera. Es difícil, pero ayudará. Lo puedo hacer. Ok. Bien, no te pierdas tus brazos. Ok. Vamos a tomar tu primer golpe. Aplausa el trigger muy lento y ahora cubriré tus oídos. Bien y fácil. Bien y fácil. ¿Estás bien? Las manos sufren. No me gusta esto. Vamos a seguirlo, ¿ok? Si, tienes que aprender. Si, tienes que aprender. Si, tienes que aprender. Apunta a la izquierda. A la derecha. Y un poquito más abajo. Y un poquito más abajo. ¡Que grande! ¡Lo conseguí! Excelente. Buen golpe. Comenzamos. Si, hay una derecha muy larga, ¡le emociono! ¡Aplausos! ¡Gracias, Dios mío! Y un poquito más arriba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es la muerte! ¡Ahí vas, bien! ¡Lo hice! ¡Sí, lo hice! ¡Buen trabajo! Estaba deteniendo mi respiración, y el arma no se mueve tan mucho. ¿Ves? Lo hiciste bien. Pero no hay pestañas, pero... No, muy bien. Pero sabes cómo funcionan ahora. Te graduaremos de walkers un día. Ok, me siento bien. No es tan asombroso, ¿eh? No. Mis manos sufren, y mis oídos tienen ruido en ellos. Como... Te vas acostumbrándolo. ¿Qué piensas de Chuck? No lo sé. Me tampoco. Puede ser un hombre bien, pero... ¿Lo piensas? Vamos a mantener una mente abierta sobre él. Probablemente ha estado bastante raro. Probablemente no te vas a gustar esto. Oh, no. ¿Qué pasó? No. Tenemos que hablar sobre tu cabello. No es seguro. Eso no es agradable. ¿Qué? ¿Estás diciendo que se siente? No. Porque se siente. Un poco. ¿Recuerdas cuando Andy St. John lo grabó y me quedó? Sí. Bueno, eso podría suceder de nuevo. Y si es un walker... Bueno... Necesitamos que se sienta. Solo se sienta, ¿no? ¿De acuerdo? Necesitamos que se sienta. Necesitamos que se sienta. Ok. Pero... ¿Tienes que se sienta? Supongo que no. No se sienta. Es una buena cosa. ¿Sabes cómo hacer esto? ¿Qué difícil puede ser? Voy a parecer como un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que te mataste a alguien antes. Sí. Me alegra que finalmente me dijiste. Me también. Te mataste muchas cosas ahora. No importa. No importa. No importa. Tocando es malo no importa lo que. Pero lo haces ahora para protegerse a ti mismo. Y para proteger a mí. No hace bien. Pero tienes que. Lo hace porque es necesario. Los caminos no son gente. Ok. Creo que estoy casi terminado. Probablemente puedo cerrar estas piezas con algo. Aquí. Tengo unos caballos. ¿Pero lo hace? Ah, sí. Lily los dio a mí para dormir. Ahí, todo listo. ¿Se ve mal? No, te ves hermosa. Y mucho más difícil de grabar. A chuparla. Desculpe por tu pelo. Creo que parece hermosa. Mi mamá no va a gustarlo. Necesitamos mirar algunas cosas para que estemos preparados cuando lleguemos a Savannah. Eso sería bueno. Espero que esté seguro allí. Ah, también. Deberíamos ir a hablar con Kenny. Cada vez que pienso que estoy con el niñato este en vez de con Carly, tío. Qué rabia. Kenny. Check quería saber si necesitabas una bebida. ¿Ha tenido alguna? Sí. Sí. Ya conduzco ya. Eso me ha ayudado. Estaba muy feliz para ir a trabajar en vez de. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo hago. Me siento muy desgraciado. Lo dejamos por ahora, ¿vale? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Quiero hablar sobre Savannah. Me también. Y lo que vamos a hacer cuando llegamos allí. No hay problema. La ciudad puede ser malo o totalmente bajo control. Lo que es, tú y yo somos un equipo, ¿sabes? Un equipo necesita un plan. Y aparte de todo el otro. Cuando este tren continúa, tú y yo deberíamos saber exactamente lo que estamos haciendo. Un plan. Me gusta. ¡Ay! No me importa la seguridad. Me importa la encontrarlos. Ok. Seguiremos por ellos. Realmente? Sí. Claro. Lo siento. Vamos a mirar la mapa. Si podemos descubrir dónde estaban, podemos comenzar allí. Ok. Vamos. Seguiremos. Seguiremos. Si no hay nada en las aguas que nos guardamos. Vamos a buscar un barco. Aquí. Me imagino. Y de ahí, tenemos toda la savana hacia el sudeste de nosotros. Tenemos una gran cantidad de savana aquí. ¿Qué piensas? Siempre quedan en el mismo lugar cuando llegan allí. Es... Hmm. No te preocupes. Vamos a entender. ¿Has estado allí? Una vez. Bueno, piensas. Hay muchos hoteles aquí. Pero le dices esta mapa y... Algún se quede en sus记bros. Tienen unos alimentos muy muy barcos. Es llamado el... M... 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 Me... 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 M... Me... M... Me... ¡Uff! ¡Qué! ¡Pollas! 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 ¿Pollas pudiéramos caminar? Es un maldito chulo, los chmo... Solo digo... Hmm, no lo sé... No tengo mucha experiencia con la fortitud de ustedes, pero probablemente podamos lidiar con eso. Tenemos un tren. La cosa no llena de leche, Charles. Es gas, o diesel, algo que va a explotar. Tienes que acompañarte a ti mismo. Esta es una crew aquí. Esto no es malo. Esto? Yo, si sigues gritando así y te vas a dar la cara de tu cara. ¿Vas a estar en problemas? Porque pudiéramos seguir caminando. Mira. No, somos amigos. Ponla tu mano, chico. Eso es lo que todo el mundo dice. Sabemos. Vamos a dar a estos chicos un descanso. Vamos a ver. ¿Tienes un problema con tu tren? Sí. Estás estando en frente. Hombre, es un desastre. No es tan malo desde aquí. Lleva a tu amigo para mirar. No es tan malo. No es tan malo desde aquí. No nos dejaremos escapar. Si llegue ahí, no deberías ser asesinadores o asesinos. Supongo que debes saber. Vamos a ver. Los amigos son los que necesitamos. Ellos son los que creen que necesitamos. Estamos bien. Para ahora. ¿Qué tal cuando... Stop. Hey, chico. Yo soy Omid. Lee. Krista. ¿Quieres que se acercie con el tren? Estamos conduciendo. Oh, Dios. ¿Quieres ayudarnos? Podríamos usar algunos cuerpos. Sí. Realmente necesitamos ayuda. Oh, Dios mío. Dios mío. Ustedes tienen un niño. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes cuánto tiempo ha sido desde que he visto un niño? Oh, Dios mío. ¿Qué es tu nombre? Clementine. Oh. Entonces, él se acercará. Oh, esto es genial. ¿Ves? Las cosas se acercan. ¿Ves? No eres su padre. ¿Estás ahí abajo? ¿Estás ahí abajo? ¿Es así obvio? Para mí. No, no. No está ahí abajo. ¿Qué es tu historia? He estado con ella siempre. El primer día que todo esto ha sucedido. Hemos estado juntos desde. Y todos ahí abajo. ¿Están geniales? ¿Qué? Uff... Como te quedas. Tranquila, coño. Somos buena gente Vale, vale, tiene que haber algo por aquí Sí, 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 pero déjame abrir A ver qué hay Señales de stop Tiene que haber algún tipo de herramienta o algo, ¿no? Cinta adhesiva, puede ser útil Sí, porque luego el otro arveola y las señales no son así muy útiles Esta cosa es mingulada a la mierda No hay que liberarlo, no hay nada No hay manera de quitarle algo aparte abajo ¿Cómo coño podemos quitar esto? ¿Cómo coño podemos quitar esto? ¿Cómo coño podemos quitar esto? Nada por aquí Nada por allá ¿Vamos a hablar con estos hijos de puta? Ah, coño, bajar ¿Vamos a hablar con estos hijos de puta? ¿Vamos a hablar con estos hijos de puta? Un minuto, si no te preocupes ¿Y por qué no te mostraré cómo funciona esto? En caso de que algo suceda ¿Verdad, Ken? Probablemente es para lo mejor Alguien va a querer mirar dentro de esa estación ahí también Suena genial Perfecto Vamos a hacer este Con esto Me alegro de que alguien se ha logrado mantener el espíritu Entonces, yo decidí ir a mirar el espíritu Y ¿Lo bueno? Yo Lo bueno Lo bueno No, lo bueno Lo bueno Lo bueno Yo lo voy a dejar así tal cual. Voy para allá. Si, ahora que se ve disparar yo creo que... Voy para allá.